Ya les contaremos más sobre él, porque es un futbolista que mostraba grandes condiciones y todavía las tiene por supuesto, el centro queda cortito, todavía en los linderos ¡El área del ganchoso! ¡Tapa Rodríguez! ¡Gol! ¡Ni-gooool! Adelante Paco Me dejo, te dejo Porque aquí viene el mano a mano, ¡Sale Rodríguez! ¡Lo bombéan! ¡Ni-gooool! ¡Ni-gooool! Pues vaya que sí, centro de monte, ¡el gol! ¡Y gol! Y ahí el cambio de juego, quiero decir, donde está Osvaldo Rodríguez Él los bitoca y se mueve, hace la pasada lateral Hernán Darío Burbano aprovecha que le jala el marca para ir hacia adentro Tiene ya Osvaldo descubierto, le entrega la pelota en el corredor Puedes entrar, el servicio, arremate, ¡gol! ¡Gol! El empate, bajaron la intensidad ¡Gol aquí, go aquí! ¡Gol aquí! ¡Gol aquí, que le agarra Pereira! Pereira tiene a Bocelli, le sirve, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol!